El caso ocurrió en Bogotá, cuando una ciudadana landesa atacó a un funcionario de Migración Colombia en la terminal aérea. Según testigos, la mujer se molestó en medio de los procesos de rutina para ingresar al país. Otra persona que estaba en el lugar le reclama a la turista por su comportamiento. La mujer, después de insultar a la funcionaria, también la habría golpeado. Por este caso, Migración Colombia expulsó del país a la mujer. Este caso se suma al del ciudadano canadiense que golpeó brutalmente a un policía. En este caso se conoció que el atacante es un boxeador profesional y ahora afronta cargos por lesiones personales y ataque al servidor público.